¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! La Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez continúa con las tareas de desasolvo y chaporreo de maleza en el río Sabinal y sus 21 afluentes, para disminuir riesgos de inundaciones. Con maquinaria pesada concluimos afortunadamente el día sábado ya de todo el material petro. Ahorita ya continuamos con el programa permanente con personal pie-tierra, desasolvando los afluentes y el Sabinal. La recomendación para mantener limpio este afluente es no tirar basura, ni dejar piedras en la vía pública para evitar que las alcantarillas se tapen. Para reforzar esta meta se aplicarán además multas económicas contra quien sea denunciado y sorprendido. Nos mantenemos constantes en el monitoreo de la cuenca del Sabinal a través del sistema automatizado que nos proporciona Conagua y a través también de CABIC. El exhorto es a la población para que de manera conjunta con gobierno y sociedad nos ayuden a mantener limpios sobre todo las coladeras. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!